Tienes razón. No era ella la que tenía que decirnoslo. Era estúpida. No, tu madre no se sentía preparada. Pensaba que no lo hubiese entendido. Eso no tiene nada que ver. Imagina que hubiera sido otra. Luego hubo otro. Da igual. Sería lo mismo. ¿Cómo que lo mismo? ¡Que estás hablando de mamá! Mamá, mamá, mamá. Vicente, ya no tienes ocho años. Deja ya mamar. Crece de una vez. Tu madre se ha enamorado de un hombre. ¿Qué pasa? Que papá nos hubiera fumado dos paquetes al día. Carlos y yo somos amigos desde hace treinta años. Y treinta años. No hay un solo día en que no nos hayamos llamado, visto o escrito. No, ni uno solo. Todos esos momentos que hemos pasado juntos. Nos dos solos. Momentos en los que yo te contaba mi vida entera. Momentos en los que me decía, con él te puedes soltar. Lo sabe todo de ti. Lo sabes todo de él. Y por favor. A veces me sentía tan culpable. Y te lo juro. Culpable de tener hijos, de tener a Pedro. Porque siempre te quedaba tan solo. Y me esforzaba por encontrarte a alguien. A alguien bueno. De la mujer. Que hagan la música, la belleza. A ver, tienes que entenderlo. Él no hacía nada contra ti. Simplemente era su secreto. Necesitaba tiempo. Ya está. Para que un secreto exista hace falta a dos personas de Galicia. A mí, bueno, pues yo solo digo que me hubiera gustado ser esa persona. Porque yo nunca te he ocultado nada. Es que nadie es completamente sincero. Nadie. Todos tenemos derecho a nuestro jardín secreto. Nuestro rencón de libertad. Él no ha sabido todo de mí. Los buenos momentos y los malos. Le he tratado mis matos, los problemas con los niños, las enfermedades, las lágrimas, todo. ¿No? Incluso cuando tú tuviste esos problemillas, pues también se lo ha contado. Estás loca, pero... Bueno, pues claro, eso es algo íntimo, privado, personal. ¿Y para qué sirven los amigos si no les puedes contar aquello que verdaderamente importa? Hemos pasado noches enteras hablando hasta que salía el sol. ¿Cómo has podido? ¿Qué ha reicó? Mil veces...